Yo me voy a cortar la cabeza Me voy a cortar la cabeza Literal Me pasa esto, eh Es que no, no, no Gracias, nivel injusto, nivel injusto de los huevos Nivel injusto de los huevos Nivel injusto de los huevos Odio este nivel Creo que se nota, ¿no? Es que literal, cada intento lleva el drop O sea, no me jodas O sea, para que veas Que el nivel es una mía A ti que lo he aprendido A ti que lo he aprendido Si Al fin Puta mierda de mil En serio Ah Coco Esto debió haber caído en el primer directo En serio Es que es una puta mierda de mil Dios Al fin Ya está Ah Ya voy a entrar con Exo En serio Qué asco de nivel Asco En serio No lo voy a decir asco Porque Noriega me parece muy agradable Pero es que el gameplay es un asco ¿Cuánto es? Ocho Ochocientos veintinueve Más Mil seiscientos quince Esto es igual A Mil No Dos mil cuatrocientos Cuarenta y cuatro Uh Qué número más Wow Así que bueno Chicos Ay, ya está Me lo quité de encima Ya está Ni veinte minutos de directo Es que esto podría haber caído ayer Pero es que Madre mía Pero bueno Ya está Así que Qué más da A continuar con Exo Y a ver cuál será el siguiente Así que Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau